El mundo, por la ilusión, loca es esperanza, sube el corazón. El mundo, por la ilusión, loca es esperanza, sube el corazón. El mundo, por la ilusión, loca es esperanza, sube el corazón. El mundo, por la ilusión, loca es esperanza, sube el corazón. El mundo, por la ilusión. 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 El mundo. El mundo. El mundo, por la ilusión. El mundo, por la ilusión. El mundo. El mundo. El mundo, por la ilusión. El mundo. El mundo. El mundo.